Jorge Hernández es un jugador clave para Deportivo Pasto. Llegar al club nariñense fue sencillo, tras un diálogo con el técnico y directivos. Sí, ya había existido anteriormente el interés de los directivos, no se había pedido dar mi llegada y bueno, ahora se da con un gran cuerpo técnico que creo que fue fundamental para que yo viniera a Pasto y bueno, con la misma motivación de siempre, iniciar cada torneo, de prepararme bien y cumplir todas las expectativas de los directivos y del cuerpo técnico. ¿Del grupo tiene el mejor concepto? Sí, el grupo joven, con algunos elementos de mucha experiencia y lógicamente el cuerpo técnico con una gran experiencia en el fútbol colombiano y eso hace que estemos motivados, sabemos de la responsabilidad que tenemos y bueno, una gran afición, una linda ciudad donde la idea y la consigna es hacer respetar la casa. Además espera hacer una gran campaña en ese calendario. En lo personal siempre marcar diferencias con goles, creo que ese es el primer trabajo de todo delantero y bueno, ya después de ahí seguramente en lo colectivo se vaya reflejado con una buena campaña y esperemos que así sea, ¿no? Es Hernández, conocido como el Indio, quien fortalecerá la zona defensiva del club profesional nariñense.